Buscando un camino en el bosque Perdido en mi realidad, mis sueños Se hizo la noche de sombras perdidas Ya no sé quién soy y dónde estoy Y allá estás vos en la luna Estrella de la soledad vencida Tus minutos son mis horas De lluvia, de nubes, del mar Si estás ahí es porque te vi Escuchando los árboles crepitar La voz del tiempo te escucha susurrar Que aquí en el bosque te voy a esperar La, 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 la La, 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 la Uhhh 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 Llechaste a vos en la luna La estrella de la soledad vencida Tus minutos son mis horas En la lluvia de nubes De mar Si estás ahí es porque te vi Escuchando los árboles crepitar La voz del tiempo te escucha Susurrar Y aquí en el bosque Te voy a esperar En la lluvia de nubes